Francesca Bridgerton y su historia de amor. ¿Se quedará con John Sterling? ¿El conte de Kilmartin? El escandaloso romance que tendrá, según el libro. Francesca Bridgerton debutó durante la tercera temporada que se estrenó el 16 de mayo de 2024. Esto marca la presentación de Francesca en sociedad y el comienzo de su viaje en la serie. La trayectoria de Francesca en la serie está marcada por su lógica a la hora de encontrar el amor, que no está impulsada por una anticipación soñadora, sino por el sentido del deber y las expectativas de su época. Francesca cree que un amor como el de sus padres es algo muy especial y que probablemente a ella nunca le sucede lo mismo. Francesca es nombrada el diamante de la reina, pero su camino hacia el amor se complica por la pareja que la reina le ha dado, pues espera que pase algo con Lord Samadani, mientras que ella se comienza a interesar por John Sterling, el conde de Kilmartin, un caballero reservado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me perdonan, simplemente... Necesitaba un poco quieto. O incluso en busca de todo el noche. En la serie de Netflix podemos ver que el conde de Kilmartin la entiende y comparte su amor por la música. En los libros, la historia de Francesca Bridgerton se desarrolla en la sexta novela Bridgerton de Julia Quinn, El corazón de una Bridgerton. En la novela, Francesca se casa inicialmente con John Sterling, conde de Kilmartin. Desgraciadamente, su matrimonio dura poco, ya que John muere inesperadamente dejando a Francesca viuda. El verdadero clímax de la historia de Francesca comienza con Michael Sterling, primo de John, que ha estado secretamente enamorado de ella desde que la vio por primera vez, solo 36 horas antes de que se casara con John. Michael se convierte en el nuevo conde de Kilmartin, tras la muerte de John, y lucha contra sus sentimientos por Francesca, a quien cree que solo ve como amiga y confidente. Su historia es un conmovedor viaje por el amor, la pérdida y las complejidades del corazón, en el que Francesca llega a ver a Michael bajo una nueva luz. Si estás siguiendo la serie de Netflix, puede que encuentres algunas diferencias, ya que la serie se toma libertades creativas con el material original. Y tú, ¿quieres que Francesca se quede con el conde de Kilmartin? ¿Te gustaría que la serie respetara los sucesos del libro o prefieres que cambien? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de piano para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.